¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro ¡Toma! 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 ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Bulero! 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 Segunda en vaina, ganada por el bando... ¡Te lo juro! ¡Bulero! 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 El sec travers異ustrensico... ¡Fill 씨 perspicazés! ¡Sí, gente! ¡Si, gente! ¡Por los dos! ¡Extra! ¡Extra! ¡Gracias! 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 Pero mira Por hoy no nos ganaste bien No nos quedan bien No nos quedan bien No nos quedan bien ¿Sí? Y el que hicimos No te estoy pidiendo Te exijo una oportunidad Una oportunidad De una De una lucha Sin reafes Todos por eso ¡A la gente que nos vemos! ¡A la gente que ha hecho pinches ¡Corrones! ¡Pues lo que estaba pegado! ¿Eh? ¡O lo que estaba pegado el pinche puto! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡A la esperada! ¡Buenas tardes, Policía Morelos! ¡Y vean! ¡Les partimos la madre! ¡Aquí! ¡Les duela! ¡No me les duela! ¡Y lo que quieran! ¡Aquí! ¡Y en cualquier lado! ¡Estamos preocupados! ¡Aquí! Gracias.